...en ese impulso por desarrollar esta experiencia montepidiana en algún departamento donde hace tantos años que gana los blancos ¿por qué no se anima y habla con el frente amplio a ver si votamos juntos? Sigo con la voluntad de no ponedizar Todo indica que ya todo, no digo que esté resuelto porque ya está resuelto desconociendo la convención Digo que está resuelto porque me da la impresión que en una lectura política se llega a una constitución de esa naturaleza Por tanto lo que vengo es, creo que algún derecho tengo a esta altura de mi vida a estar un poco en paz con mi espíritu expresando lo que pienso y ahí agoto mi afición en este sentido Estoy profundamente convencido que el partido va a cometer un error Estoy convencido Creo que no es fácil dejar por el camino 42 años de crítica fuerte y dura contra la coalición de partidos distintos como forma de lograr triunfos electorales Lo dijimos durante mucho tiempo Lo dijo el partido con mucho énfasis y esto lo caracterizó Yo sigo creyendo, compañero de Odoñez que los partidos deben condonar con sus ideas y como consecuencia buscar los triunfos confiando en la bondad de sus ideas Distrepo con la afirmación de que los problemas municipales no se resuelven en función de ideas Que las tareas municipales típicas no tienen ideas Distrepo con esto Una ciudad de más de un millón y medio de habitantes Y una institucionalidad municipal tan amplia como la nuestra significa abarcar prácticamente los mismos problemas de un gobierno nacional Salvo su seguridad y su defensa Vaya si la marginación social requiere de ideas para solucionarlas Vaya si las políticas tributarias se desenvuelven en el plano de las ideas Vaya si el desarrollo de las políticas culturales no se desarrolla bajo el flujo de ideas Y así podría seguir con la amplia variedad de actividades y competencias que le corresponden hoy a un municipio